que tal amigos de su canal el salvador en el campo que gusto poder estar acá nuevamente y hoy vamos a mostrarles una actualización del ganado que tiene disponible don joven algunos nos dicen es que ahora la confusión es si los vídeos son viejitos o son nuevos pues este es recién salido del horno y en este caso vamos a mostrar dos razas la raza gir que es una ya bien tradicional de este rancho y la raza gusera en esta ocasión también queremos aportarles la siguiente información de cómo aparte de adquirir estos animales usted le puede sacar el mejor provecho y es decir para qué pueden servirle el obtener esta raza aparte de que algunos dicen es para hacer cada vez más pura verdad a purificar un acto y mejorar la raza pero también son muy buenas para los cruces recomendamos ahí poder consultar pero si no aquí les decimos que el guir se puede cruzar con muchos otros recuerden que el guir aporta en un encaste la resistencia del trópico y ahí pues ya se le combina con la especialidad de cualquier otra raza como la holstein por ejemplo para que sea un ganado lechero y muy resistente también otra raza europea con la que se puede encastar el guir es el pardo suizo o como le decimos aquí la broncís y también tenemos el cimental lo mismo el gusera también se puede combinar con razas europeas como el pardo suizo o el brahman americano también y son especialidades para eso por eso son importantes estas estas razas que verán a continuación aquí en el rancho de don jovel que esperamos lo disfruten ahí lo dejamos con las imágenes vaca guir pura en las 7 32 sobre 6 es una vaca que tiene dos partos ahorita está preñada tiene ya tiene tres meses de preñez una vaca muy masa vaca bien fuerte con buen sistema mamario un buen ombligo buenos aplomos y Torete Iguir Puro es el 323 sobre 0 Tiene 24 meses de edad Acá tenemos un toro Gucerat El es el 64 del 9 Ya está trabajando Un animal con un buen tamaño Muy bien raseado Un animal con un buen tamaño Un animal con un buen tamaño Un animal con un buen tamaño Torete 258 del 0 Él es un guir puro El padre de él es Urucún de Maripa Un animal con bastante raza Un buen prepucio Unos buenos plomos Testículos parejos Acá tenemos una novia Guir Pura Es la 1228 sobre 1 Ella es hija de un toro que se llama Antonino de Brazuca Una novia con bastantes características lecheras Un buen sistema mamario Novia Guir Pura Novia Guir Pura Ella es hija de Urucún de Maripa Y el número de ella es el 262 sobre 0 Añada Guir Pura Y la cara Gracias por ver el video